En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, se nos presenta una visión apocalíptica de siete trompetas que anuncian eventos catastróficos y señales divinas que marcan el fin de los tiempos y el juicio final. Estas trompetas, descritas en los versículos 6 al 12, representan una serie de acontecimientos proféticos que afectarán tanto a la naturaleza como a la humanidad, como señales del inminente cumplimiento de la voluntad de Dios en el mundo. A través de estas revelaciones simbólicas, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la justicia divina y la esperanza en la salvación, mientras esperamos el establecimiento del reino eterno de Dios, tal como está escrito. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no daba luz la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de las otras voces de las trompetas de los tres ángeles que están para tocar! Apocalipsis 8, 6-13 El quinto ángel tocó la trompeta, y se desató una plaga de langostas sobre la tierra. Estas criaturas fueron descritas como poseyendo poder similar al de escorpiones, y su misión era atormentar a aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esta plaga representaba la opresión y angustia que experimentarían aquellos que no han reconocido la protección divina en sus vidas. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9, 5-6 Luego el sexto ángel tocó su trompeta, liberando a cuatro ángeles que estaban preparados para un día específico, un mes, un año y una hora, con el propósito de matar a una tercera parte de la humanidad. Estos ángeles representan fuerzas destructivas y catastróficas que traerán consigo una guerra apocalíptica de proporciones inimaginables. Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9, 16-17 La séptima trompeta marca el clímax del juicio y el fin de los tiempos. Anuncia la aparición de los reinos divinos y el establecimiento del reino eterno de Dios. También anuncia la resurrección de los muertos y la recompensa para aquellos que siguieron a Dios y su palabra. Es importante destacar que las trompetas del Apocalipsis contienen simbolismos profundos y que el propósito de estas visiones no es simplemente predecir eventos futuros, sino transmitir un mensaje espiritual. A través de estas visiones apocalípticas, la Biblia llama a la humanidad a la reflexión, el arrepentimiento y la búsqueda de una vida justa y en comunión con Dios. El libro de Apocalipsis continúa después de la séptima trompeta, revelando más eventos apocalípticos y la consumación del juicio final. Después de las trompetas, aparecen visiones adicionales que incluyen la aparición de siete ángeles con siete copas que derraman las siete últimas plagas sobre la tierra. Estas siete copas de la ira de Dios representan el juicio final y la culminación de los eventos profetizados anteriormente. Las plagas simbolizan la confrontación definitiva entre el bien y el mal, la justicia y la maldad, que culmina con la derrota final de los poderes malignos y la victoria de Dios. En el capítulo 16 se describen las siete copas de la siguiente manera. La primera copa derramada en el libro de Apocalipsis es un evento significativo y simbólico que se enfoca en la manifestación de la ira de Dios sobre aquellos que han seguido el camino de la idolatría y la negación de Dios. Para comprender completamente su significado, es esencial tener en cuenta el contexto apocalíptico en el que se presenta. La marca de la bestia es un concepto que aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y está relacionado con una figura malvada conocida como la bestia. Esta bestia, a menudo interpretada como un símbolo de poderes malvados o gobiernos opresores, ejerce su autoridad y control sobre la humanidad. Aquellos que reciben su marca en la mano derecha o en la frente son considerados como seguidores y adoradores de esta entidad maligna. La marca de la bestia, en un sentido más amplio, representa la aceptación de los valores y principios que se oponen a Dios y su reino. Es una metáfora que denota la adhesión a sistemas y creencias que niegan la autoridad divina y promueven la idolatría, la inmoralidad y la corrupción. Al derramar la primera copa, Dios manifiesta su juicio y condenación hacia aquellos que han elegido la senda de la maldad y la rebeldía contra él. Las llagas dolorosas y malignas que resultan de esta copa representan los efectos devastadores del juicio divino sobre aquellos que se han apartado de su camino. Esta plaga, aunque puede entenderse literalmente, también debe ser interpretada en un sentido simbólico. Las llagas pueden ser vistas como las consecuencias espirituales y morales que enfrentan los que han abrazado el mal y rechazado la verdad de Dios. Estos juicios dolorosos buscan llamar a la humanidad al arrepentimiento y recordarles que las acciones y decisiones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la venidera. La segunda copa derramada en el libro de Apocalipsis, donde el mar se convierte en sangre, es otra visión apocalíptica que representa una catástrofe de gran magnitud. Como con las demás copas, es esencial interpretarla en un contexto simbólico y apocalíptico. El mar, en la Biblia, a menudo representa las masas de personas o naciones. Ver Isaías 57 20, Daniel 7, 2-3. En el Apocalipsis, el mar puede simbolizar la humanidad en su conjunto, con sus diversas culturas, pueblos y naciones. El hecho de que el mar se convierta en sangre simboliza la devastación y la muerte que afecta a la humanidad debido a su maldad y alejamiento de Dios. Esta visión expresa el juicio divino sobre las acciones y decisiones de las personas que han persistido en la maldad y la injusticia. El derramamiento de la segunda copa puede interpretarse como una advertencia de las consecuencias desastrosas de las acciones humanas que han provocado daños en la naturaleza y el medio ambiente. Es una llamada a reconocer la responsabilidad humana en la degradación del entorno natural y en las acciones que han llevado a la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los recursos naturales. La sangre que aparece en la visión también puede tener una connotación simbólica relacionada con la violencia y la guerra que han plagado la historia de la humanidad. La sangre, en la Biblia, a menudo representa la violencia y la muerte que se desatan debido a la maldad y la injusticia en el mundo. En esta visión se refleja la interconexión entre las acciones humanas y el impacto en la naturaleza y los ecosistemas. La devastación del mar y la muerte de toda vida acuática pueden entenderse como una advertencia sobre la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, reconociendo que nuestras acciones tienen un efecto directo en la creación. La tercera copa derramada en el libro de Apocalipsis, donde los ríos y manantiales se convierten en sangre, es otra visión apocalíptica que tiene un significado profundo y simbólico. El agua es un elemento vital para la vida, tanto física como espiritualmente. En la Biblia, el agua a menudo se asocia con la purificación, el renacimiento y la vida eterna. Los ríos y manantiales representan fuentes de vida y prosperidad para la humanidad y la naturaleza. La transformación de los ríos y manantiales en sangre es una imagen poderosa que simboliza el juicio justo de Dios hacia aquellos que han derramado sangre inocente y han cometido actos de violencia y opresión. Se refiere a aquellos que han causado daño y sufrimiento a otros, que han negado la vida y han sembrado el caos en la sociedad. Esta visión apocalíptica puede entenderse como una llamada a rendir cuentas por las acciones que han violado la dignidad y los derechos humanos de otros. Es un recordatorio de que la violencia y la opresión no quedan impunes y que hay una justicia divina que prevalecerá. En el contexto del Apocalipsis, que trata sobre el fin de los tiempos y el juicio final, la tercera copa representa un llamado a la reflexión sobre la importancia de vivir en armonía y respeto con los demás. También se enfoca en la responsabilidad de aquellos que tienen autoridad y poder en la sociedad, recordándoles que deben ejercer su liderazgo con sabiduría y justicia. La transformación del agua en sangre también puede asociarse con la idea de que la violencia y la maldad tienen consecuencias que se extienden a todos los aspectos de la vida y afectan a la humanidad en su conjunto. Es un llamado a detener la espiral de violencia y buscar formas pacíficas y justas para resolver conflictos y diferencias. La cuarta copa derramada en el libro de Apocalipsis, donde la ira divina se vierte sobre el sol, es otra visión apocalíptica que representa un evento catastrófico y simbólico. El sol, como fuente de luz y calor en nuestro sistema solar, es esencial para la vida en la tierra. En el contexto del Apocalipsis, la imagen del sol representa la autoridad y el poder divino y simboliza la presencia de Dios en el mundo. Cuando la ira divina se vierte sobre el sol y éste intensifica su calor, se representa una manifestación del juicio divino sobre la humanidad debido a sus pecados y maldad. Es un recordatorio de que Dios es el gobernante supremo y que su juicio es justo y soberano. La intensificación del calor del sol que quema y atormenta a la humanidad puede entenderse como una imagen de las consecuencias dolorosas y angustiosas de las acciones humanas que han violado los principios divinos y han causado daño a otros. Es una representación simbólica de cómo los pecados y la injusticia tienen efectos devastadores que afectan a la humanidad en su totalidad. Esta visión apocalíptica también puede interpretarse como un llamado a la humanidad a reconocer su responsabilidad en la degradación del medio ambiente y el cambio climático. El aumento del calor del sol y el sufrimiento que esto provoca pueden entenderse como una advertencia sobre las consecuencias de la explotación desmedida de los recursos naturales y el descuido de la creación de Dios. La quinta copa, derramada en el libro de Apocalipsis, es una visión apocalíptica que simboliza la desolación y la derrota de las fuerzas malvadas y opresoras representadas por la bestia. Esta bestia, como se mencionó anteriormente, es a menudo interpretada como un símbolo de poderes malvados o gobiernos opresores que han perseguido y oprimido a los seguidores de Dios. Cuando la oscuridad y el dolor se apoderan del trono de la bestia, se representa una manifestación del juicio divino y la derrota de las fuerzas malvadas. La oscuridad simboliza la ausencia de luz, la confusión y la perdición, mientras que el dolor representa el sufrimiento y la aflicción que sufren aquellos que han sido oprimidos y perseguidos. En el Apocalipsis, el trono a menudo representa el lugar de autoridad y gobierno. Cuando la oscuridad y el dolor se apoderan del trono de la bestia, se está señalando la caída y la desolación del poder malvado. Es una visión apocalíptica que muestra cómo el mal y la injusticia eventualmente serán derrotados por la justicia divina. La sexta trompeta en el libro de Apocalipsis presenta una visión apocalíptica poderosa sobre la liberación de un gran ejército del Este. Esta fuerza masiva se describe como compuesta por doscientos millones de jinetes, y su propósito es provocar una guerra devastadora que afectará a la humanidad en un momento crucial que anuncia el juicio final. Es importante notar que el libro de Apocalipsis contiene numerosas imágenes y símbolos apocalípticos que pueden tener diversas interpretaciones. La sexta trompeta no es una excepción y ha sido objeto de debate e interpretación a lo largo de la historia. La visión del gran ejército del Este puede entenderse de diferentes maneras. Algunos han interpretado esta fuerza como una representación literal de una coalición militar masiva que emerge de la región oriental y desata una guerra devastadora. Otros han visto esta visión como un símbolo de fuerzas espirituales malignas o de la ira de Dios que se desata sobre la humanidad como juicio por su maldad. La imagen de la guerra devastadora puede ser una advertencia sobre las consecuencias del odio, la violencia y la opresión que surgen de las ambiciones humanas desmedidas y la búsqueda del poder. También puede ser una llamada a la reflexión sobre la inevitabilidad de las consecuencias de la guerra y el sufrimiento humano que trae consigo. La séptima copa en el libro de Apocalipsis representa el último de los juicios divinos y marca el clímax de los eventos apocalípticos descritos en el libro. Es una visión poderosa que anuncia la manifestación final de la ira de Dios y el juicio divino sobre aquellos que se han apartado de sus caminos justos. La imagen de un gran terremoto que sacude la tierra, acompañado de rayos y truenos, es un símbolo de la magnitud y la intensidad del juicio divino. Los terremotos en la Biblia a menudo representan eventos catastróficos que sacuden los cimientos de la realidad y simbolizan la llegada de un cambio significativo. El terremoto también puede interpretarse como un símbolo del trastorno y la convulsión que se produce en la sociedad y el mundo en general cuando el juicio divino se manifiesta. Es un recordatorio de que las acciones humanas tienen consecuencias y que Dios es el gobernante soberano que trae justicia a todas las cosas. La referencia a rayos y truenos también enfatiza la magnitud y el poder del juicio divino. Los truenos en la Biblia se asocian con la voz de Dios y su autoridad divina. Los rayos pueden representar la manifestación visible del poder de Dios y su juicio sobre el mal. La mención de la gran ciudad de Babilonia en la visión es simbólica y representa a aquellos poderes y sistemas que se oponen a Dios y han llevado a la humanidad por un camino de maldad y corrupción. Babilonia se convierte en un símbolo de la opresión, la idolatría y la arrogancia humana que ha desafiado la autoridad divina. El juicio divino sobre Babilonia es una advertencia sobre las consecuencias de seguir caminos impíos y apartarse de la voluntad de Dios. Es una llamada a la reflexión sobre nuestras acciones y elecciones y una invitación al arrepentimiento y la búsqueda de la reconciliación con Dios. Es importante señalar que el libro del Apocalipsis es altamente simbólico y apocalíptico, y su interpretación puede variar según las creencias y tradiciones teológicas. Algunos lo consideran como una advertencia y una llamada a la reflexión sobre la importancia de la fe y la vida moral, mientras que otros ven estas profecías como eventos literales que ocurrirán en el futuro. Independientemente de las interpretaciones, el mensaje central es la esperanza en la salvación y el llamado a la reconciliación con Dios.